Lunes 10 de mayo del 2021, su comunicador Rafael Antonio Guerrero, vengo a referirme a un comunicado de las Fuerzas Armadas que creo que es un desliz, un error de Díaz Molfa y los generales. Porque para muestra un botón, los tiempos de que la población le tuviese miedo al cuerpo militar, a los generales, ya eso es parte del pasado. No se justifica porque estamos en la justicia dirimiendo, conociendo los casos de generales ladrones, corruptos, criminales, delincuentes. Y cuando usted viola la ley, no importa si usted tiene uniforme y si en ese uniforme usted lleva un rango. Eso es número uno. Ya los tiempos de meterle miedo a la población pasó. Y número dos. Díaz Molfa. ¿Acaso eso es una advertencia a la justicia dominicana? ¿De que frenen los apresamientos de generales? Huelen su café bien claro, porque la Procuraduría General de la República tiene facultad constitucional para eso. Y sobre todo, tiene el apoyo de la población, del pueblo dominicano. No se equivoquen. Los tiempos son otros. Ya la pava no pone donde ponía. Que se estén dirimiendo los casos militares en la justicia ordinaria. Ustedes provocaron esa vaina con su accional corrupto. Con estar ustedes llevándose los presupuestos, dándole patalos, guardia, robándole hasta la comida, eso infelice. Y ahora se quedaron como perico en la estaca. Con mucho rango y sin ningún guardia que le pueda acatar una orden a ustedes de salir a la calle a maltratar a la gente. Se acaban de joder por corrupto. Y dejen de estar apoyando a generales y coroneles que ustedes saben que lo van a solicitar a la justicia. Porque para la población eso es sorpresa cuando se menciona un coronel o un general. Pero ustedes saben todo lo que van a desfilar por la Procuraduría. Y sobre todo, tengan pendiente para que no pasen vergüenza con lo que ustedes tienen nombrado en puesto. Y por si acaso yo te doy dos o tres nombres para que lo destituyan y no pongan en ridículo al gobierno. Elvis Félix Pérez, mayor general, director del círculo deportivo militar. Ese delincuente es de los próximos que va a caer preso, que va a ser investigado. Para que le diga a este país de dónde él sacó tanto dinero. Así que vayan removiéndolo de ahí. Otro, el coronel Núñez Pérez, que ustedes tienen asignado al cuerpo de ayudantes militares, aunque no preste servicio. Que anda en polvoreda por ahí escondiéndose. Ese va preso. Juan Carlos Torres Roviú, ese general de la Fuerza Aérea, lo pueden ir poniendo en retiro. Ese general delincuente va preso por delincuente, por ladrón. Coronel Coronado, que tú tienes allá en el Ministerio de Defensa, Morfa. Sácalo de ahí, que ese coronel, aunque no lo mencionaron ahí, también es del caso Coral. Y si no, llámalo a tu despacho y pregúntale. Dile que Guerrero tiene todo de allá, de Cutupú. Le he mencionado cuatro altos oficiales. Y son más. Y son más. Cuelen su café bien claro. Que este país no le tiene miedo a los militares. Y este país va. Le estamos dando chance a la Procuraduría. Porque si no, somos nosotros que vamos para la calle a resolver esta vaina. Así que... Aquí no hay miedo. Gracias. Comunicado del Ministerio de Defensa El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Máximo órgano militar Suele dirigirse de manera conjunta en circunstancias especiales En esta ocasión Lo que motiva a dirigirnos a la comunidad nacional Es comunicar nuestra posición ante el impacto social de las iniciativas del sistema de justicia Al investigar Miembros de las Fuerzas Armadas A quienes se les imputan actos reñidos con la ley La publicidad Atención y comentarios con relación a este caso Ha provocado expresiones de preocupación y críticas Sobre el rol e integridad de las Fuerzas Armadas Consideramos Que lo que se cuestiona en estos días Es provocado por informaciones Sobre alarmantes actividades directivas Que de comprobarse en el sistema de justicia No involucran a las instituciones militares Ni a la generalidad de las mujeres y hombres Que las componen Las instituciones militares no están exentas de los problemas generales que afectan a la sociedad Pero sus integrantes son principalmente hombres y mujeres Motivados por la entrega a la misión patriótica que le asigna la constitución de la república Son personas con vocación de servicio Entrega y sacrificio Orgullosas de la historia de las Fuerzas Armadas Y de la oportunidad que estas ofrecen para servir al país Nuestras filas Se nutren con hombres y mujeres conscientes de un mandato constitucional Que les especifica que Su visión es defender la independencia y soberanía de la nación La integridad de sus espacios geográficos La constitución Y las instituciones de la república Constituimos Unas fuerzas orgullosas De intervenir por mandato del presidente de la república En programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país Mitigar situaciones de desastres y calamidad pública Y comprometidos con el principio que nos define como instituciones Esencialmente obedientes al poder civil A partidista Y que no tienen facultad en ningún caso para deliberar Un ejemplo indudable de cumplimiento de nuestra misión constitucional Es la participación durante más de un año en la vanguardia de la lucha Para controlar la pandemia provocada por el COVID-19 En la que actualmente participan miles de miembros de las Fuerzas Armadas Incluyendo personal sanitario y soldados de todos los rangos El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Garantiza al pueblo dominicano Que las instituciones militares Son un cuerpo social Fundamentalmente sano Y comprometido con la misión que le corresponde Y que quienes se aparten de su juramento de cumplir Y hacer cumplir la constitución y las leyes No encontrarán cobijo en las filas militares Y tendrán que responder ante la justicia Finalmente Reiteramos Que el posicionamiento positivo Que tienen las instituciones militares dominicanas Es fruto de un permanente proceso de reforma Capacitación Y profesionalización de sus miembros Exhortamos a todos los hombres y mujeres Que integran El estamento militar A ser fieles al compromiso por la patria Y a continuar defendiendo Con correcto Comportamiento El honor de los cuerpos castrenses Por el Estado Mayor General Firman Carlos Luciano Díaz Morfa Teniente General Ejército de República Dominicana Ministro de Defensa Víctor Aesio Mercedes Cepeda Mayor General Ejército de República Dominicana Vice Ministro de Defensa para Asuntos Militares Joaquín Augusto Pecnán Ramírez Vicealmirante Armada Dominicana Vice Ministro de Defensa para Asuntos Navales Y Costeros Juan Manuel Jiménez García Mayor General Piloto Fuerza Aérea de República Dominicana Vice Ministro de Defensa para Asuntos Aéreos Y Espaciales José Manuel Castillo Castillo Mayor General Ejército de República Dominicana Inspector General de las Fuerzas Armadas Julio Ernesto Florian Pérez Mayor General Comandante General del Ejército de República Dominicana Ramón Gustavo Betances Hernández Vicealmirante Comandante General de la Armada de República Dominicana Y Leonel Amilca Muñoz Novoa Mayor General Piloto Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana ¡Que vivan nuestras gloriosas Fuerzas Armadas! ¡Que viva la República Dominicana!